Faltan 10 segundos 9 8 7 6 7 8 9 10 15 15 16 16 16 16 16 17 18 18 18 20 20 21 22 23 23 23 24 24 25 25 26 Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Que te sueñe que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La favorita es la que canta en la zona Se mueve en su cabera como un barco en la zona Tiene en los pies descalzos como un niño que adora En su cabello lento son un sol que te antoja Leyenda que dedica a la niña en la luna ¡Páseme la mano! ¡Páseme la mano! ¡Páseme la mano! Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorremos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lo bueno de este pensar Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con nuestra palera ¡Oyo! ¿Qué cusus se dice que tuvimos que hacer con la palera? ¡Qué, no, qué, no! ¡Qué, no! ¡Ay, no! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¿No, no! ¿Qué, no, no, no? ¿Qué dice ahí, no, no, no? Así que venga ¡Qué, no, no! ¡Si es que soy! Plato hondo y un cuchara Soy un plato hondo Soy un plato hondo Dame carnavales Hasta en la tres canarias Dame carnavales Dame purpurina Dame carnavales Dame purpurina Dame carnavales Llegame en tu bicicleta Oye mi crema, llégame en tu bicicleta Que sea mi pi que tu le muestras a esta herona Bueno que rai Soy pa' Barcelona El providente Se prendió la fiesta Esta noche va a venir Juega en la macheta Porque lo voy a dar Serrucho 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 ay mamá ya lo tiene y esta noche el no tiene Se prendió la fiesta, esta noche va a beber Traiga el agua llena, porque voy a amanecer Por la cajita se le cuantió, la carta que chabuelo dio Se trajo pa' que la arreglará, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá 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 Tócale sonrío, César Hernández De mi terna, de mi terna, ya no se prendió Porque voy a dar cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá Yo soy su capintero, ay mamá, ay mamá No quiero ser, no quiero ser, no quiero ser Mi joyeta no quiero ser, no quiero ser Mi joyeta no quiero ser, no quiero ser Mi joyeta no quiero ser, no quiero ser Mi misterio de todo el mundo, sensato del patio Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen miedo Por todo el mundo Yo la conozco ¡Sí! Yo, yo, yo me paré el taxi No me importa si es casada, yo la quiero v 30. Yo no quiero que seas solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi La conocí caminando por un bar street Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda Ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi Me lo paró, lo paró con una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está por un accidente, no me importa si está crazy No me importa si está crazy, no me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada, no le quiero vintanarme Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Yo la conocí en un taxi, yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí, sí Can I get a kissy, can I get a hiki You look like a friki, dame cerebro y pinky Tú de dominiqui, te pone kinky You put it in places, but I will never think it Try Ella se bebe dos botellas de vino Para que sería más fin y sea bueno pa' los intestinos Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino De todo, de todo, de todo, de todo Ella se vino De todo, de todo, de todo De la vida musa Ella se de todo, de todo, de todo 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 Lo paró con una mano, lo paró que no la vi Yo, 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 yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella se pone en silencio, no me importa si te crees y no me importa si ha salido por ahí yo, yo, yo me paré a ti yo, 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 yo me paré a ti y no me gusta siempre a la verdad y no me gusta, es solo para mí yo, 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 yo me paré a ti yo, 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 yo me paré a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!